Me acuerdo que yo entré, como decir, una muchacha con los ojos cerrados porque tenía 17 años y recién iba a conocer lo que es hacerse una mujer y conocer lo que iba a ser una madre. El primer parto que vi me asusté porque fue la primera vez que vi cómo venía un niño al mundo. Entonces, ya después ya me fui acostumbrando a ver los niños que nacían, ya hasta que me fui adaptando poco a poco. Ya me mandaron a sala. Sí, ahí estuve con un paciente así de cesareada. Trabajé con un paciente cesareada 35 años en la sala Santa Luisa. Uno cuando llega una paciente, uno tenía que, como decir, cogerla y conversar con la paciente y prestarle atención a lo que la paciente le pedía a uno. Entonces ya esa paciente a veces pasaba que no era ni paciente sino un familiar de uno porque tiene que tratarlo, como decir, con delicadeza. No es que viene dando a luz. No es que viene de una paciente. 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 No es que viene de una paciente.